Música Mi abogado va a ser el doctor Paredes Ya tomé mi decisión Pobre pibes No, no, no No, no, no Para, para, para Desde que volviste a aparecer no pará de equivocarte conmigo pendejo pelotudo no paraste de equivocarte así todo yo te abrí la puerta de mi casa Te quise cuidar, te quise aconsejar. Ni se te ocurra volver a llamarme, ¿está bien? Porque hasta acá llegué. ¿Entendés? Mirame a los ojos. Hasta acá llegué. Ni se te ocurra nada que tenga que ver conmigo, ¿está bien? Ya, tu madre. Podemos seguir con esto, por favor. Quiero saber cuáles fueron los motivos por los cuales usted y Giselle discutieron el día de su muerte. Eh, inspector, me gustaría pedirle, por favor, un momento a solas con mi cliente. ¿Está bien? Que sea breve, por favor. Bien. ¿Podemos continuar? Sí, por supuesto. Le pregunto nuevamente, ¿cuál fue el motivo de la discusión con Giselle? Discutimos por mi novia. Giselle se pensó que Candy era una de las botineras que ella manejaba y, bueno, le hizo una propuesta que la ofendió mucho y, obviamente, me ofendió a mí. ¿Qué propuesta? ¿Qué tipo de propuesta? Usted se puede imaginar. No tengo imaginación. Le propuso que saliera con gente de mucha plata. ¿Hace falta que entre en detalles? ¿Y qué estuvo haciendo entre las 16 y las 18 de ese día? Porque, según usted, abandonó el entrenamiento lesionado para encontrarse con su novia y no se encontró con ella. Son demasiadas intrigas, Roldán. ¿Qué estuvo haciendo? La estuve esperando a mi novia. ¿Tiene testigos que comprueben esto? No, 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 porque no quería que me vieran, que me escapaba del entrenamiento, así que... Claro, por supuesto. Bueno, nos queda claro, Salgado, que el único delito cometido con mi representado es ese. Yo ahí haría una pregunta a usted. ¿Qué pena le podrían dar por ratearse? Pájaro, querido. ¿Qué sé? ¿Qué sé, papá? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien. ¿Vamos a ver el video al atlético? Pará, ¿qué te pasó? ¿Te agarró un ataque bilardista ahora? ¿Eh? Aflojá. Echa pelota, a ver el video. Sí, pájaro, ¿supiste algo de Lalo? Sí, que es un idiota tremendo. Pará, pará, está asustado, es pendejo, vio la cana y salió corriendo, no lo jugues. Ya sé, ya sé, lo que pasa es que es un imbécil, ayer vino a casa a pedirme refugio, desesperado, muerto de miedo. Abrí las puertas de mi casa, lo guardé ahí un rato, la aconsejé, le dije que se presente voluntariamente en la policía, llamé a mi abogado para que vaya con él, que no lo deje solo, que no lo vuelvan loco, que hace el idiota, va a la policía con Nino, es una cosa, una... No, ¿sabés qué? No tengo ni ganas de hablar, que se cae en la cárcel, no me interesa, no me importa lo que le pase. Pará, 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 ¿qué tiene malo? Si Nino labura para Tato. Sí, no sé si es lo mejor que le puede pasar en la vida, estar con Nino y con Tato, ¿eh? Pero no creo que lo dejen en banda, Lalo es parte del negocio, no lo van a dejar en banda. Igual son dos empaquetadores, de primera, pero nada es gratis en la vida. Hola. Hola, ¿qué es eso? Eh, Chiqui, ¿podemos hablar un segundito? Che, yo me voy al cine a ver una de terror, ¿bien? Chao. Esta es la declaración. Ok, gracias, linda. Bueno, ¿vamos? Pará, 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 déjame leer esto, chequearlo y después vamos. Esperamos un momento. Yo sé que estás mintiendo. ¿Eh? Que no nos podés engañar. Y no te conviene porque el único perjudicado acá con todo esto vas a ser vos. Cuando las mentiras se empiecen a caer y se van a empezar a caer las mentiras, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Dónde te pensás que estás? ¿Qué te pensás que es el tribunal de falta de la AFA, que te van a poner una roja, que te van a suspender un par de partidos? Acá las cosas se van a poner muy feas y vos las vas a pasar muy mal. Se debo en serio pensarlo, ¿por qué? Por vos. Permiso. Sí. ¿Hay alguna pregunta más que usted quiera integrar a la declaración? No, la verdad que no, usted... no. Bien. Firmamos entonces, ¿no? Si son tan amables. Y así se pueden ir. Ahí. Bueno. Ok. Muchas gracias por todo, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué estás haciendo? Qué susto. ¿Qué buscabas? ¿A vos? ¿A quién voy a buscar? ¿Por? Bueno, en realidad vine a inscribir a Aguada a la escuela de gimnasia deportiva. Y pensé en verte, ya que estaba acá. Ah, mirá. Mirá vos. Che, ¿de cuándo le gusta la gimnasia deportiva, Aguada? No sabía, no estoy enterado. Desde siempre. Lo que pasa es que estás con tantas cosas en la cabeza que no quise molestarte para contártelo. Pero me hubieses avisado. Yo estoy todo el día acá, lo hubiese notado. De mis hijos no me lo iba nunca, me parece. ¿O sí? No lo sé. Lo que pasa es que a mí no me cuesta nada estar acá y venir un rato. Me despejo. ¿Por qué no aprovechás a salir un poquito? Aprovechá que los chicos están en el colegio y por ahí, qué sé yo, te vas al shopping, de alguna amiga, haces algo que te guste, ¿no? Vos no me vas a venir a decir ahora que tengo que hacer con mi tiempo, ¿sabés? No. No tenés razón, no te lo voy a decir. Y, flaco, ¿vamos o vas a seguir tomando bate? Ahí voy, ya voy. Dale. ¿Te veo en casa? Dale. Ahí voy. La policía por ahora no lo va a poder seguir apretando. Eso por parte de la policía. Ahora, a mí me gustaría saber qué está pasando, pendejo. Mirá, no estamos en la casa del chiqui, no estamos en la comisaría y quiero saber qué mierda está pasando. Pará, Nino, pará. ¿Qué mierda está pasando? ¡Soltálo, soltálo! ¡Nino! ¡Soltálo! Todos estamos muy angustiados. Lo que pasó fue tremendo. Quedamos todos como sospechosos también. Pero me parece que no es la manera. Los de afuera van a aprovechar esta tensión y estos nervios para meterse entre nosotros y hacernos mierda a todos. Propongo que dejemos que el tiempo haga su trabajo. Y cuando bajen las tensiones, vamos a ver qué sucede. Cada uno de nosotros tiene que hacer una oración recordando a Giselle que en paz descanse y que la vamos a extrañar. Pero como la vida sigue y el trabajo también, y hay mucho para hacer, estaría bueno que te bañes y te vayas al entrenamiento porque te van a terminar volcando y no voy a tener manera de hacerte zafo. ¿Dónde dormiste anoche? En el lado de Chiqui. Anda, bañate. ¿Vamos a seguir jugando al gato y al ratón o me vas a decir la verdad? ¿Me vas a decir que fuiste a hacer al club hoy o no? Te dije que fui a anotar a Guada. Evidentemente no nos estamos escuchando, Leo. Dije la verdad. ¿No nos estamos o no me estás escuchando? ¿Vos te das cuenta que estás en otra desde que llegaste? Reencuentro, bienvenida, entrenamiento. Llegás acá y te pones a jugar a los videojuegos. ¿En qué lugar estoy yo? ¿Qué estás diciendo? Nada que cualquier mujer no pueda sentir en mi lugar. ¿Qué? Salís todas las noches con tus amigos. O por lo menos eso es lo que me decís a mí. Flaca. Flaca, yo te amo a vos. Ay, me amás. Pero la excusa del reencuentro no me la trago más. ¿Sabés? Tenés una familia. Una mujer y dos hijos. Si nos querés, no se nota. Yo te quiero pedir perdón, flaca, porque yo sé que... Yo sé que estoy mal. Sé que te estoy descuidando. Sé que no estoy haciendo las cosas bien. Perdóname. Yo te necesito más que nunca ahora, ¿sabés? Yo si no te tengo me muero, mi amor. Por favor, ayúdame. Te amo. Te amo. ¡Gracias! ¿Puedes? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba yendo para la cocina. ¿Querés algo? Eh... no... No. Estaba acá tratando de descansar un poco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Siguen los giramos con la cana? No sé. Qué sé yo, no sé. Vení, vas a charlamos un toque. ¿Qué pasó? Qué sé yo, no sé. Había un cana, ¿viste? Salgado. Me tiene fichado. Me dijo que me van a investigar y... Yo no soy un ángel, ¿viste? Y no la maté a Giselle. Ya lo sé. Pero... Tampoco soy un santo. Todos tenemos nuestras cosas. Mira, Lalito, me parece que tendrías que confiar un poquito más en Nino. Ves, se están cargando del tema. Quedate tranquilo. Confía en él. ¿Te parece? Sí. Olvídate. Pues yo no sé. Además, acá hay mucha gente que te quiere y que te va a ayudar. No te vamos a dejar en banda. Además, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias. Me hace... Me hace muy bien que me lo digas. Olvídate, bola. Vas a ver que con el tiempo esto va a ser un recuerdo. De mierda, ¿no? Pero un recuerdo. Ojalá. Ojalá. Pero si me caso. Confía. No te va a pasar nada. Confía. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Esperamos. Es un recuerdo. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Cruz ondercablена sobre ti. El másado está la host. ¡U Eternal, El lunes, Espírituache. E George medаться de Mate & de ese marco.